¿Qué pasa con la comunidad de Bolonchén? En donde no existen razón de lo que sucedió, de verdad. Creo que estos policías deben de ser castigados con todo el peso de la ley por el abuso de autoridad, el salvajismo con que actuaron y que sea un castigo ejemplar. Aquí sí le exijo como diputado federal al gobierno del estado que no solamente sea mediática las declaraciones, sino que se le dé seguimiento para que el castigo sea ejemplar. Ya que estas personas no aplicaron ningún protocolo de detención, no hay pretextos. Estas personas acudieron a pasar el fin de semana, esta época de los fieles y puntos. Y mira en qué acaba esta tragedia tan dolorosa, sobre todo para los familiares y para esa comunidad. Creo que no hay pretextos, vuelvo a repetir. Supongamos que estas personas hubieran discutido, no hubieran aceptado la detención, pero no hay justificación para golpearlo salvajemente a originar la muerte por asfixia. Yo he hablado con el profesor y creo que están muy indignados y con toda la razón los actos que hizo la comunidad ya molesta de haber quemado las instalaciones de la misma policía, haber quemado la Junta Municipal. Siento que todo fue culpa de este evento, de este acontecimiento. Ha dado la cara al presidente de la Junta Municipal por temor, tal vez sale huyendo, pero ahí vemos las consecuencias de esto, de este salvajismo.